Un día todo el mundo conocerá mi nombre y se acordará. Es lo que había dicho Andreas Lubitsch, según cuenta en el diario Alemán Witt, una exnovia del copiloto de Germanwings. María Azafata, de 26 años, que mantuvo una relación con Lubitsch durante cinco meses, explica que cuando se enteró del accidente, recordó esa frase en la que el copiloto prometía que un día haría algo que cambiaría todo el sistema. En el lugar de la tragedia en los Alpes franceses, continúan las complicadas tareas de rescate e identificación. Tenemos entre 400 y 600 elementos que están siendo examinados en el laboratorio. Allí el forense analiza si hay elementos característicos o identificables, los anota, para dar la información a la célula post-mortem para compararlos. El mal tiempo y la difícil orografía están complicando el rescate e identificación de las 150 víctimas. Las muestras de ADN tomadas a familiares y objetos de los fallecidos deberían ayudar en el proceso. ¡Gracias!